En este segundo video, sobre las raíces ocultas del nazismo, vamos a seguir investigando sobre cuáles fueron los principales instigadores de este terrible régimen racista de los nazis. Ya vimos en el primer video como Guido Bonlist fue uno de los inspiradores y de los que tergiversaron todas las doctrinas esotéricas publicadas en Europa en el siglo XIX y las convirtieron en doctrinas racistas para defender el pangermanismo, que supuestamente le daba la autoridad a ciertas razas supuestamente superiores, no solamente para invadir, para esclavizar y para destruir lo que ellos pensaban que eran las razas inferiores. Ahora vamos a analizar otro ideólogo de las políticas y las ideologías nazis, que es quizá igual de tenebroso que Bonlist, y se llama George Lanz. Es otro gran teórico de la heriosofía y nació en Viena en 1874, y desgraciadamente, después de una experiencia como monje cristiano, en sus años jóvenes, durante la cual realizó apasionadas investigaciones sobre textos gnósticos y apócrifos, renunció a sus votos, y continuó con una personal elaboración de su propia teología, gnóstica y sodomorfa, en la cual el mal se identificaría con las razas no arias, y el bien con los rasgos de los rubios germanos. Así que en su ensayo, teozoología, o la herencia de los brutos sodomitas, y el electrón de los dioses, escrito en 1905, unos 15 años después de escrita la doctrina secreta, la cual el mismo tergiversó, Lanz utiliza diversas teorías e ideas científicas de moda, en su época, para dar consistencia a sus extrañas y terribles teorías raciales. Así que su interés por los últimos descubrimientos, como los rayos X, la radioactividad, las radioondas, le llevaron a elaborar una singular teología científica, que era lo que él llamaba a sus escritos, en la que los dioses representarían la forma más elevada de vida, y eran poseedores de poderes especiales, de recepción y transmisión de señales eléctricas, provenientes de los órganos situados en la glándula pituitaria y pineal, que posteriormente se habrían atrofiado. Todo esto es una tergiversación de la antropogénesis, traída de países orientales, pero completamente distorsionada. Así que esta regresión, esta involución, esta supuesta regreso de la humanidad hacia la brutalidad, hacia la enanimalidad, según él, se derivaba de la unión de los hombres dioses con los hombres bestias. Por otra parte, la figura de Cristo obsesionaba a Lanz, quien lo veía como un puro exponente ario, e interpretando fragmentos apócrifos, llegó a afirmar que los poderes de los cuales estaba dotado Jesucristo, provenían de algo que, entre comillas, se llama electrón divino, que es una especie de fuerza electrocósmica, y que el mensaje de salvación de Cristo fue interpretado por él como un proyecto de purificación de la raza superior aria, que suponía la necesaria destrucción de un mundo corrupto para restaurar la Edad de Oro original. Con este objetivo se debería emprender una grandiosa cruzada contra las razas inferiores semíticas y eslavas, aplicando un programa forzoso de esterilización, lo cual llevó, por analogía, a la doctrina eugénética de Hitler y Heinrich Himmler, que fue el que aplicó todas esas teorías a la SS nazis. Así que, la revista fundada por Lanz se llamaba Ostara, que es el nombre de la diosa germana de la primavera, y que además tuvo una enorme difusión, tanto en Austria como en Alemania, alcanzando tirajes de más de 100.000 ejemplares. Se dice que el propio Hitler la leía con avidez en su juventud, y se puso personalmente en contacto con Lanz, para conseguir algunos ejemplares que faltaban en su colección personal. En estas publicaciones racistas, escribían ocultistas e ideólogos que instigaban a la rebelión contra las razas subhumanas, que supuestamente estarían gobernando la nación germánica y el mundo. Así que la salvación se obtendría mediante el rescate de la antigua sabiduría aria, que había sido difundida por antiquísimas civilizaciones, como Hiperbórea y la Atlántida. Una vez más, tergiversa toda la teosofía. Así que el error original de los hombres dioses era similar al que encontramos en el capítulo sexto del Génesis, cuando unos supuestos hijos de Dios bajan a la tierra y se aparean con las hijas de los hombres. Ostara, la revista, ofrecía una esperanza de redención mediante la destrucción de las razas inferiores, que supuso más tarde la base ideológica de la eugenesia nazi. Así que en su teoría, Lanz también utilizó la astrología y definió la historia de la humanidad como una guerra entre razas, cuyo final, escatológico, vemos que la escatología es el final de los tiempos, era claramente evidente en sus horóscopos. Él hacía predicciones y supuestas profecías. Dijo que para mediados de 1960 y 70 se venía una invasión supuesta, invasión mongola, que había de presagiar la destrucción del sistema mundial en favor de una regeneración racial. A esta le seguiría un nuevo milenio guiado por una especie de iglesia aria, la cual una élite, iniciada en los secretos herméticos del germanismo, podría guiar y tendría derechos sobre todo el planeta. Así que dicha casta de monjes guerreros entre comillas fue el antecedente del orden negro que configurarían más tarde la CCS bajo el mando del ya mencionado Heinrich Himmler. Así que como Liszt, también von Lanz, fue influido por el ejemplo de los caballeros templarios, porque el fundador de la orden cisterciense de la que había formado parte en su juventud era San Bernardo de Claraval, que era promotor e ideólogo de la orden de los caballeros del templo. Así que siguiendo su estela y su ejemplo, en 1907, Lanz fundió la ONT, que es la orden del nuevo templo, con sede del castillo de Burg Berfenstein. Y el 25 de diciembre del mismo año, en el solsticio de invierno, enarboló la estandarte de la orden con una esvástica solar. El objetivo de esta era promover la conciencia racial mediante investigaciones histórico-arqueológicas y estudios religiosos y el restablecimiento de los antiguos rituales botánicos. En el castillo se trabajó para crear un museo antropológico de la raza aria, que sería completado más tarde por la organización de la SS. Así que esta nueva orden del nuevo templo estaba dividida en varios grados, el presbítero, el prior, el crofade y otros, que se diferenciaban por los símbolos cosidos en sus túnicas. A pesar de su naturaleza elitista, sus ideas estaban muy difundidas en Alemania y Austria, especialmente después de la elaboración cristiana teosológica en la cual el grial fue asimilado a un electrón, entre comillas, y el poder divino de los arios. Existió un investigador que fue el doctor Wilfred Dain, director del Instituto de Psicología Política de Vienda, quien encontró en un archivo la documentación que lo avala en julio de 1909 que Adolf Hitler se dirigió a Westfenstein, el castillo, y fue ordenado cofrade por Lanz von Liebenfels. Y este es un hecho fundamental en tanto implica la prueba de una conexión íntima del futuro Führer con la Ariosofía, casi una década y media antes de su erupción como líder del partido nazi. Así que en los años posteriores, sin embargo, el Führer trató de borrar las huellas de este encuentro y lo enmascaró como una convergencia simplemente casual entre corrientes que compartían la misma ideología. Sin embargo, resulta evidente que todos los elementos del ocultismo ariosófico llegaron a manifestarse en el culto de masas del nazismo y de hecho, un movimiento de este tipo era la meta del pan-germanismo esotérico. El programa eugenésico aplicado más tarde desde el poder se basó pues en las teorías raciales de Lanz y en su idea de que resultaba necesario el exterminio de las razas imperiores para purificar a la humanidad. Este es pues un breve relato de cómo las ideas racistas del nazismo tergiversaron completamente todo el esoterismo del siglo XIX para convertirlo en una terrible teología e ideología completamente racista.